Estamos con el Adael La presentación no es cool de todo Hey, hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno, pues en esta ocasión estamos con el Adael Con Adael Hola, hola Es la presentación La nueva presentación Yo quiero trozos real Tienes cosas para mí, ando muy mal, la verdad Yo ando de... Yo ando de... De que no encuentro compres No, no, muy bien ¿No? Yo menos Yo menos, yo menos Pero... Dijiste, tiene uno Tiene uno Tiene uno, tiene uno Por eso, por eso No te veo Ay, no me ves Aquí estoy No te veo Aquí estoy No, no me jodas Ay, no me ves ¿Qué te digo de lo del bug? Típico bug A ver, echa un cubo de lava A ver, pega Ah no, que no me puedes pegar Echa un cubo de lava Ya No, pero tú dame el cubo, ahora tira el cubo Ah, ok Tome, no me jodas Este... ¿Ves mi lava? ¿Dónde? 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 ¿Aquí? ¿Dónde? Ah, uy, sí ¿Ves mi lava? Sí, sí Sí, sí Está, está épica, ¿no? Sí, pero tú no ¿Por qué no estás? ¿Dónde vamos a ver? Let's go Entonces si no estoy puedo trolear ¿Nadie me verá entonces? No, yo solamente... Es que hay veces que los demás sitúen Gente ¿Me sigues? Sí, sí, sí Agarra unas cuantas cosas y nos vamos de aquí Aquí nos van a bajar y nos van a dar por... Ay, 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 ay Vamos, vamos a matar a alguno Ya, ya vamos full Por el culito A tomar por saco Ya, ya, ya Vamos a matar Soy el... Soy el... Amigo invisible O sea, soy el amigo imaginario de él No, pon el TNT Maldito No ¿Ready? Ready ¿Ready? Muchas gracias Me sentí que yo quiero cositas aquí Oh, mira Oh, di Oh, miramos Mira, cuidado, cuidado, abajo, abajo Cuidado Cuidado Ya somos Buena, ya lo dejé bien tocado ¿Dónde es que no se va a decir? No, maldito No te la aventó a ti What the fuck Maldito, no ¿En serio no me ves? What the fuck? Hay que hacer... Manzanas de oro Dame, dame pico Ay, no No, la empada de empuje Empada de empuje Quiero gotitas de diamante Este... Ya, ya está ¿Hay que hacer manzanas de noche? ¿O qué? ¿Hacemos manzanas de noche? Yo tengo una ¿Seguro? Sí Ah, pues mira Aquí se pueden hacer manzanas de noche en el centro Pero como no dan manzana porque los cofres son OP, pues Bueno, sí, sí tocan manzana Pero es difícil encontrar una Sí, ¿no? ¿Subimos o qué? Sube, sube, sube No, de hecho no Sí, no, no sé Sube, 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 sube Oh, no tengo espada, ¿eh? Necesito una espada Mira, aquí hay una persona Cuidado Búscate una espadita ¿Quieres una espada? Sí, sí, sí ¿Quieres una espada? Sí, please Sube, sube, sube Ya, llámate al otro que estaba ahí Dame, dámela ¿Dónde estás? Aquí Ahí Ahí tira No es posible que no me veas ¿Cuánto fue con eso? Me estás trolleando, ¿no? Mira, vamos a subir aquí porque nos pueden tirar A ver Vamos Mira, ahí hay uno, ¿eh? Ay, me vio Vale Malditos ¿Ves mis flechas? Sí o qué Sí Eso sí lo ves, ¿no? A ver Sí A ver Aquí tenemos esto Esta partida Es la partida más Legendaria de Opeches Pero sí, creo que alegra esto porque alegra, alegra esto Ah Este, ¿cómo se llama? Alegro presto Alegro presto Mira, cuidado, nos están aventando presión ¿Quieres una? Sí, sí, sí Toma, toma, ve A ver Ya Ah, no, que no, que no me ves No, pues no, me trataría así ya ¿Ah, sí? Sí Este, te vi que tenías algo Un enderpearl ¿Tienes más de un enderpearl? Mira, ya tengo empuje uno Y empuje cuatro Lo, 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 lo Escogí algo, escogí algo por aquí ¿Ah, sí? Lo, nos llegó uno Nos llegó uno Empuje cuatro Uuuh, lo, lo WTF Y decía que el empuje uno era Era, era lo mejor Especial un subcomando en directo WTF WTF Hola WTF En serio Ese es de nuestro team Sí Pero ya murió Ah, no, sigue vivo Déjale, digo Felices un sub Un sub Dijo Empecial un sub Es broma Pero Sí Ay, no, no, no Que se le ocurre a la gente Mira, ahí viene Va, 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 va Lul Perla, perla, perla ¿Quieres una perla? Sí, 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 presta Y vamos con ellos ¿También quieres o ya tienes? No, ya, no, no tengo, no tengo Dame Toma Esto Yo te la tiro ahí Sí Ok, tiro esto Ya, ya tengo La de noche Y todo Vámonos, vámonos Ah, ahí, tiré los bloques Ah, ya está Eh, vamos Una Espera, espera Que tengo Allá, allá Pero es, es que Es que tengo miedo Que cuando lleguemos Nos lanzen Frechas ¿Qué me pasa? Entonces, ¿qué hacemos? Mmm No sé Jale, lanzo Lo sé yo también Alol, se murió Un compañero Nuestro compañero Oh, shit El bromista Se murió A ver Ah Me caí A la risa Dele A ver Irános Siga Ventando flechas ¿Vamos? ¿Vamos? ¿O qué? ¿A cuál? ¿A cuál? A esa isla Sí, sí, sí A esos Va Una Dos Tres Manzanita de noche Lul, me quedé Bug Empuje 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 cuatro Empuje cuatro No, no, ellos también tienen No Toma, toma, toma Vamos Lul, lul, lul ¿Qué pasó? Vamos, vamos No, es que Ya sé ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a aventar flechas ¿Verdad? Tú cúbreme ¿Vamos? No, tiene Tiene Ah, no Oh, no, no, no Ya Muerto GG, eh Un team, ya Nos cargamos un team GG 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 Así GG GG Tengo TNT ¿TNT? Yo no Yo tengo la Vita Y un pico De eficiencia Eh, 1337 Esos picos son lo mejor Esta La caña que tiene Pero ¿Sí sirve la caña? ¿O qué onda? No sé Suerte Marina Pero no sé ¿Para qué? ¿Para pescar? Si no te queda comida No peches Ah, creo que Ya hay entendido Gol Cierto Es una Es una caquita A ver Escucha a esta gente A ver Hay que buscarlos Hay que buscarlos Sí, pescar A ver ¿Qué tal están? Oh, mira Están en el centro ¿Vamos o qué? Están en el centro Vamos Hay que hacer puente Lentamente Poco a poco, ¿no? Porque mira Tienen el empuje este Ahí está Vigila, vigila Cubre, cubre Bueno, te expecteo Te expecteo Esto todavía no se acabó Puedes ganar Yo sé que puedes ganar Pero mira Cuidado con ese agujero Que está ahí Mira Atrás Justo en ese agujero Que caí No, en ese no En ese no Aquí Atrás No, atrás Atrás Ahí, mira Abajo Voltea Mira No, atrás Adelante Por favor Ahí, ahí, ahí Cuidado, cuidado Ahí Justo ahí Caí Ya, ya, ya Estás seguro Ya Estás más seguro Ahí puedes Esta partida Puede salvarse Maldito nigga Ok Come on Tú puedes No, no No escapes Please Blox Lol Manzana Lol Manzana de noche ¿O qué? Manzana normal Yeah Ah, pero yo tenía tres stacks Cuatro, cinco Normal Sí De stacks ¿Normal? Sí, de stacks Normal Ay, ojalá se pudiera seguir haciendo No, normal O sea, roja, roja, roja Oh, no Es de esa no Entonces podríamos haber hecho una de noche Si no me hubiera muerto Qué triste Loll Deja De Espera Es que es lo que no me gusta de Lope Chest Pues ven Una película A lo pro Una película A lo pro Mira, mira Estoy viendo Estoy dentro de tu cuerpo Estoy dando todo lo que haces ¿En serio? Yes Yo creo que voy a hacer un corte Sí Ya cuando estés en el final En la batalla Ya voy a Esta es la final De hecho Porque ya no hay más Sí, por eso Solo que Bueno, a lo mejor no hago el corte O sí No depende Cuidado Ya, voy a esperar que vengan Bueno, entonces Nos vemos en unos instantes WTF? ¿Y vas a explotar? ¿Qué hace? ¿Qué hace loco? No No, no, no ¿Qué hice? No Más Sí Es que se vea Qué va a pasar eso Loll Loll Este tiene muchos títulos Para el video La verdad Loll Pues vamos Vamos A despedir Salte Bueno, por lo menos Ya es una partida No más Se quedó Abugillado Esto No, sí Ya Salte Desconectate Y entra otra vez No me sale No Ya, ya, ya Despedamos Despedamos Es que dijo No vi uno Uno que se consume Dinero El dinero Es dinero Lo que Que Yo no Vente, vente Porque tú sabes Ah, ah, ah What the fuck Este Ya vamos a despedir Al team ¿Dead? ¿Está dead? ¿Está dead? ¿Está dead? ¿Está dead? No sé, pero Yo creo que está en team Skyward Ahorita voy a ver Su directo Loll Aquí está el gamer Bros ¿O qué? Sí, sí, sí Es gamer Bros Aquí está el gamer Bros Ahí está el gamer Aquí está dead ¿Qué hay gamer Bros? Dead es más chido No, gamer Bros También sale con él Así que Está en el Ovidos Gamer Bros Te hace promo Bueno, vamos a Despedir ¿O qué anda? Sí, sí, sí Eh, ven, 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 ven Va Ven, ven, ven Pero gamer Bros No tiene Rango Youtuber Eh, no sé Pero Vamos ¿Dónde estás? ¿Qué? No, el gamer Bros No tiene Vamos a presentar Allá donde Nos avientan La Esta ¿Cómo se llama? Sí Si pasamos La esta Cosa Ya Ya Apoyo 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 Ah, en el Vortex Eso Bueno, ya Vamos No No, no te avientes Acá, acá Sí No, espérate Nos aventamos En cuanto diga ya Y a ver Qué pasa Este Y bueno Pues eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este video La verdad Estuvo muy épico Yo me divertí un ratillo Aunque no hayamos ganado Pero casi ganamos Si no hubiera sido Overpower Yo creo que sí ganamos La verdad Casi, casi, casi Y pues no olviden dejar su super like, comentar, suscribirse Si aún no lo están Síganme en Twitter, Facebook y eso Y en el ask pueden preguntarme El canal de Labelsito 120 Están en la descripción Si se quieren pasar Y pues nos vemos hasta otro video Adiós 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 Ah, porque Pues yo no puedo Ah Es la maldición del salto Este es más difícil Que el del Skyward normal La verdad Si Tienes que quedar en una esquinita Sí, sí Por aquí Aquí Aquí, aquí O de No Si se puede Si se puede ¡Aaah! ¡Claro, esto más profesional del mundo! ¡Woo! Ya lo hice. ¡Chichi!